La polémica Alejandra Guzmán volvió a desatar controversia entre los usuarios de redes sociales, después de publicar una fotografía por motivo de la Navidad. La cantante agradeció por todas las bendiciones que recibió este año, así como les deseó feliz Navidad a todos sus fanáticos pero con lo que no contó es que los internautas resultaran más observadores de lo normal, provocando cientos de comentarios negativos hacia su persona. En la fotografía se ve a la Guzmán lucir un vestido de piel con un cinturón dorado, el cual le hace resaltar su escultural figura, sin embargo, lo que llamó la atención entre sus seguidores fue su estirado rostro, dando paso a fuertes especulaciones de una posible cirugía estética. Aquila, fotografía que desató un sinfín de críticas.